¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbit. Estoy preparadito, donde lo dejé, para viajar. Vamos a ir un momento, en vez de a Terraflora, ¿vale? De principaleta a Terraflora, vamos a ir a Picos Prístinos, ¿vale? Vamos a ver si puedo ya solucionar y aumentar ese porcentaje, a ver si puedo resolver ya eso último con el nuevo movimiento aprendido por Vipo. Y nada, vamos a ello. Guardando, ¿vale? Tarda mucho en cargar, es lo que le veo. No sé si en la OLED será igual. En la Nintendo Switch OLED no sé si tardará lo mismo. Tiene un procesador similar, pero un poquito mejor. Y no lo sé, me raya bastante, la verdad. Vamos a ver. Ah, vale, digo, ¿por qué se pone en gris? Claro, porque estoy en movimiento. Tenemos esta parte de aquí. Vale. ZL. Que nos sale esto. Ascendemos. Le damos a esto. Venga. Se cae. Y ahora aquí, ¿qué? Otro poquito. Ascendemos. Tenemos esto, pero... Claro, me falta... ¡Ay! ¡Qué burro! No la he cogido. No he cogido la piedra. La he roto, pero no... ¿Qué tengo que darle? Aquí no aparece. Tengo que darle en el aire. Me pareció entender. No. No puedo darle en el aire. Ahí ha sonado algo. Mientras estoy ahí... Ha sonado algo. Creo que voy a volver. Vale. Aquí no aparece... A ver, nada. Vamos a volver. A ver si me puedo traer el char... ¿Cómo se dice esto? La piedra. Y lanzárselo desde aquí abajo. Lo dudo bastante. Pero no entiendo por qué... Hay estas pisadas... Y me ponen para aquí. No lo entiendo. Tendré que investigar más ahí. Entiendo que sí. Pero... El último intento. Me voy a dar un paseo largo por ahí. ¿Veis? De camino. Me suena. Ese sonidito es indicativo de que hay algo en el aire. Ah, sigue por aquí. Tengo que ir por aquí. Ah, larguecitos. Y todo el sexto. No vi los pasos antes. Continuamos. Aquí. Vale, 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 vale. Valeriano. Vale, Valeriano. Ojito. ¿Hasta dónde nos hacen ir? Para esto, eh. Bueno, no está mal. Un poco de mareo. Lo único que he sido bobo. Y no... No he cogido lo de arriba. Para tirarlo ya ahí al ojo directamente. Así que ahora me toca ir por aquí. Me pongo aquí. Arriba, 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 arriba. Vamos, picharda. Esto ya lo tengo. Saltamos por aquí. Lo pude haber dejado aquí abajo. Aquí suena algo. Pero no entiendo el qué. Ah, no puedo. Tengo que darle a esto. Y lanzar a este ojito. Entonces esto se rompe. Vamos con el amarillito. Y le damos. Camino del vértigo. Hemos recibido una moneda del planeta. Vale. Punto número dos. Punto número dos. Me suena... ¿Dónde era? Era aquí. Creo que hay otro aquí. Vamos a ir a la nave. Me suena que ahí atrás había otro. Era como rodeando la nave. ¿Cómo era? Mi mente no lo recuerda. A ver. Era como rodeando por aquí abajo. Puede ser. Vamos a ver. No lo recuerdo bien. No quiero enfrentarme a ti. Qué pesados, tío. Dejadme en paz. Que tardéis mucho en cargar la pantalla. Vale. Eliminamos ese charquito. Me suena que hay otro, ¿eh? Por aquí atrás. Este ya lo hemos hecho. 50 veces. Bueno, 50 no, pero... Ya me entendéis. Creo que me tocó hacerlo dos veces. No tardo nada. Y más con el nivel que tengo. Pero... Aún así... ¿Por dónde era? Vimos otro caminito. ¿Era por aquí detrás? No. Ojo, me juraría que había otro, ¿eh? ¿Por aquí arriba? Sí, que estaba roto el caminito. Es verdad. Estaba roto. I remember it. I remember. I remember muy bien. Vale. Tenemos esto. Tengo que subir por ahí en algún momento. Esto entiendo que le tengo que dar una vez. Para coger la bolita. Y vamos a volver a darle. Porque tiene pinta de que es la típica de... Arriba y abajo. Hacen dar el paseo. Vale. Pero primero tengo que ir por aquí. Y coger algo que me traiga. ¿Y dónde está? ¿Qué caja tengo que coger? Esa caja, básicamente. ¿Y por qué no me ha salido? Vale. Al final, quien mucho intenta para adelantar, nos sirve. Porque tengo que subir, bajar, subir, bajar. Bueno, intento por mi parte, pero... No fue suficientemente bueno. Vamos a soltar esto aquí. Venimos por aquí. Me traigo... Esto. Lo dejamos aquí. Desde aquí puedo darle. Por poder, podría, pero... Como que la máquina no quiere. Tengo que estar más pegadico. Vale. ¡Tía! No te resbales. Perfecto. Quitamos esto. Recogemos. Recogemos. Y, y, y... Hacemos esto. Se baja eso. No son batallitas. Pero son moneditas del... Del mundo. Camino de la fe. Y... Conseguido. Vale. ¿Qué porcentaje me queda de este mundo? 91%. ¿Pero qué más me queda? ¿Me queda ir a la tienda o qué? No entiendo. No entiendo. Tiene que haber algo más. Oculto. Vamos a dar una mini vuelta. Vamos a dar una mini vuelta. Vamos a coger estas monedas. Porque el cazapantasmas. Ya lo logré. Vamos a seguir subiendo. Cosas que puedan parecer sospechosas. Como este o de aquí. Pero aquí no hay nada. Aquí dentro... Yo diría que nada. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? En estos sitios yo diría que nada más. Porque ya hemos descubierto todo. Vamos a salir. Que por ahí yo no veo nada raro. Algo que haga sonidito. Voy con esto pulsado. Por si las flys. Aquí aparece algo. No aparece nada. A ver. Es que ¿dónde podría ser? Esto ya lo hemos hecho. Por aquí arriba. Ah, leche. Claro. Me queda esto. Me queda lo de los Spark. Supongo que se refiere a ese. Claro. Como no tenía la cantidad de Spark suficientes. Me falta esto. Vale. Y esto está tal que... A ver. Sí. ¿Dónde estoy? ¿Está arriba? Sí, está arriba. Bailecito. Claro. El típico gigantón, ¿no? Aquí. Ya tenemos este. 19 necesitaba. Tengo 22. Y si eso me meto, ¿no? Si eso me meto por la tubería. Dejo de ser tan así. Y bailecito. Llevamos 12 minutos. Se nos va a ir a la media hora. Pues vale. Una gorrina muy grande. Muy preciosa. Muy hermosa. Será a nivel... Creo que era igualarse al mío, ¿no? Al 22. Vale. Aquí de hielo. Gorrinadora gigante. ¡No! Quiero reiniciar. Que le he dado sin querer. Reiniciar batalla. Tu, 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 tu. Reiniciar. Que lo confirmó. Pero me vuelve con los mismos. Me dejarán modificar. Bailecito. Tengo que darle a omitir. Tengo estos. Tengo el de fuego. Que el de fuego. A ver. Vamos a ver. Porque creo que todos son... Bueno, esta no. Claro. Esta no será débil a nada. Y antiacelerones. Esta no me sirve la estrategia que estaba siguiendo. Quemadura. 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 Vale. Es todo débil a quemadura. Así que. Vamos a matar primero a este. Y esta saltará una pasada. Así que. Vamos a darle el pirostar. De fuego. El pirogedón. Perdón. De fuego. A edge. Me va a dar un poquito igual. En este caso. Este. Punto siguiente. Vamos a mejorar este. Y vamos a mejorar el... El pirogedón. Vale. Luego. El pirogedón. Vamos a mejorarlo. Esto es necesario, chicos. Para... Hacerlo bien todo. Tengo que intentar matar al primero. Al que tengo ahí, al francotirador. Creo que va a ser lo mejor. Matarlos los primeros. Aunque los grandullones, ojito también con ellos, eh. Vale. Luego. Me interesa esto. Para echarlos del mapa. Como siempre. Y esto también. El daño de salpicadura. Esto... No sé yo, eh. No sé si prefiero el tóxico o esto. Para separarnos de ellos estaría bien. Vamos a mantenerlo. Vamos a ir así. Vamos a ir así. No estoy convencido de esto último, eh. De los de ráfaga. Darle los dos a Peach. No sé yo, eh. Vamos allá. Me interesa edge. El primero. Vale. No llego. Así que vamos con... Rabbit. Vamos con este. Vamos a activarnos el de Fuegote. Ay, que no me he fijao. Vaya. Pues liada ya. Empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos bien. Vamos a golpearla. Vale. Vamos a activarnos el escudo ya de primeras. Porque el acabo de liar. Y vamos a intentar remediarlo. Vale. Este es el de ataque. Vale. Qué burro soy, tío. Quería alargarlo. Por donde suben, suben por ahí y por aquí. Solo llego a este. No puedo golpear a los dos. Es que quedarme aquí es muy arriesgado. Voy a atacar a estos. Estos. Vale. Esta. Vamos a tratar de hacer una cosa bien. Vale. Vamos a darle. Eh... Fuegote. Ah, bueno. No. Ya. Es que mal he empezado, eh. No puedo hacer saltos para bajarme. Va. He empezado muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Lo clave aquí va a ser si va a tener portales o no. De que salgan más compañeros. Yo diría que sí que va a tener. Oh, y qué mal otro, tío. Turno del enemigo. Me va a dar a la picharda. Ah, no. Se activa si se mueve. Vale. Con edge. Vamos a... Coger a esta. Y que entre en el rango hasta aquí. Necesito, necesito lo que necesito. No voy a llegar. Buah, acabo de tener una suerte. Acelerón de salpicadura. Vamos a intentar echarlos fuera. Venga ya, tío. No me lo puedo creer. Los dos. Se quedan los dos ahí a... A nada. Con la rabid nos venimos. Nos venimos. No sé si darle... Voy a darle... El de agua. Para que se desplace. Se desplaza. Y con pitch... Saltamos por aquí. Es que el de aquel de allí le queda demasiado. Pero vamos a hacer... El ataque de ráfaga. Para desplazarlo también fuera. Se van fuera. Trescientos y pico. Y me queda este. Que le doy desde ahí. Pero vamos a ponerlo aquí. Con pitch no está nada protegida. No le mato, eh. No le mato. Qué rabia. Crítico, sí. Sí que le mato. Congelación no me afecta. Bien. Este salta ahí. Y la pitch. La pobre. Mil. Mil nos ha sacado. Tiene portales. La clave eran los portales. Espera. Con esta... ¿Hasta dónde llego? Vamos con pitch para que salte. Y vamos a intentar a dar algún acelerón. Si es o no. Porque ya me estoy cansando de no hacer acelerones. Uno. Dos. Tres. Y me quedo aquí. Con pitch llego a hacerle acelerón. Uno. Dos. Y ya está. Uno, dos. Uno, dos. Y ahora me falta con edge. Que edge tiene que saltar. No me lo puedo creer, macho. Que estoy más torpe que... Yo que sé. Vamos a matar a este 100%. Y me queda un otro. Vale. Vale. Y con este no le doy. Estupendo y maravilloso. Tampoco desde aquí, tío. Vale. Me activo esto. Le disparo. Voy con pitch. Que ya está protegida. Espera, que pich aún le queda. Trescientos y pico. Trescientos y pico. Y le doy, ¿no? Desde aquí le tengo que dar. Pero con esta le doy. No le doy, pero desde aquí. Sí. Y con pitch me quedo aquí. Y le mato. Vale. Explota. La congelación no me da. Y ya... Full enfocaos, ¿no? ¿Puedo curar a pitch? Curamos a pitch. Y ahora sí que sí. ¿Qué sale de aquí? No, que me interesa. Buah, sale de los grandullones. Esto... Va a ser una carrera. Vale. A ver cómo me lo monto. Si bajo por aquí... Alcanzo hasta ahí. Edge se va a quedar para lo que salga. Y me activo esto. Me activo esto y soy un desgraciado. Esto me quedo lejos. Vamos a matar a este de acelerones, espero. Y con Ravid. Otro tanto. Ahí. Me afecta a pitch. Vale. Con pitch. ¿Qué golpeo? Le golpeo a ella. Pues vamos dañando. Pues vamos dañando. Es que... Y con Edge... No le golpeo, ¿no? Sí, sí, le golpeo. Está en grandullona. La porquiña. La gorriona. La gorrina. No sé cómo es. 25 minutazos, ¿eh? Y no le he sacado ni un tercio de la vida. Si me da... Mil y pico, tío. No me puedo mover. Estupendo. And Marvelous. No me puedo mover. Vamos a activarnos... El escudo. Y con esta... Que es la dañadita. Vamos a curarla. Vale. Con pitch. ¿Hasta dónde llego? Hasta ahí. La cuestión es... Si salto arriba, si caigo arriba... ¿Le sano? Sí. No mucho, pero algo le... Le he sanado. Ahora. Buah, no sé dónde dejarla, ¿eh? Pitch, aunque sea... Pitch, aunque sea... Alejarla un poquito... De... Todo lo que pueda ser. Con pitch sería espectacular... Golpearle a los dos. A ver si me quedo aquí... A ver si me quedo aquí... No le da. Y con este... Si me quedo tal que aquí... Golpeo a los dos. Vale, aunque sea poquito, pero le golpeo. Y con este... No lo debería hacer... Pero... Ay... No puede ser porque usé la curación. Vamos a darle a esta... De mil... De once mil... A diez mil setecientos. Y con este... Voy a intentar matarlo. Le golpeamos un poquito. Bastantes críticos. Tres críticos de cuatro impactos. Me estoy centrando demasiado... En los que salen. Y quizá debería... Solo con acelerones... Dos veces. Fucking shit. A ver... Con esta... Está claro que acelerón... Y acelerón. Y acelerón. Con Peach. Vamos a venir aquí... Con esta... Como la que tengo que curar es a ella misma. Vamos a subirnos aquí... Y escapamos un poquito. Ahora echo de menos... No haber escogido lo de curación. Uno... Ay... Espera, 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 espera. Con Peach. Con Picharda... A ver... Si me lo cargo con este... Mejor. Si soy capaz de tirarlo fuera... Vamos... A apuntar bien. Y con este... Tirándolo fuera... Se va. Subir a Hecha ahí... Es un poco suicidio. Así que... Me voy a quedar aquí... Lo más lejos posible. Pero si hago... Esto... Le golpeo... Y está guay. Es mucho daño crítico. Y con esta... Golpeo a los dos. Sé que es resistente. Pero bueno... Podemos venirnos aquí... Golpear al Grandujón. Con este un poquito... Es resistente al otro. No le voy a hacer daño a la... A la corrinadora esta. Pero el otro se cae... Y... No muere. Estupendo. ¿Muere? O si muere... Si es crítico. No es crítico... Así que se queda vivo. ¡Qué rabia, chaval! Y con esta... Es que me interesa matarle. Me interesa matarle. Para evitar daño. No necesito usar nada. Así que... Vamos a darle. Con un poco de suerte... Le hace daño... No, porque es por congelación. No creo que le haga daño. ¿No? No. Y ahora sí... Turno de... El enemigo. Se acerca. Salta. A Peach. Tío, ¿por qué me golpeas a Peach? Vale. Tengo otra vez sanación. Me voy a poner tal que aquí hacemos la sanación para todos. Que me viene bien para las dos Peach. Y esta. Y esta. Y esta. Va a ser... Salto por aquí. Me curro un poquito. Y con Peach... Y con Peach... Como están saliendo todos gigantones... Me da un poquito igual. La cuestión es Edge. Edge la debería subir. No llego. Pero con esta podría llegar. Pongo aquí. Y Edge. Ah, y si hay uno ahí. Joder, macho. No acierto ni una. Vamos a ponerla donde queríamos. Esta. Tal que aquí... ¿Puedo saltar con ella? Si eso me fijo antes de moverla. Vale. Le golpeamos. No va a ser mucho daño. Son trescientos y pico. Pero bueno. Algo de daño es. Activamos esto. Baila, le dice. Seis mil cien. Ya estamos bastante cerca, eh. Podemos activar esto. Y... Por lo que pueda salir del portal... Vamos a activarnos... El aluvión de espadas. Vamos allá. Treinta y tres minutos de videazo. A las dos. Uf, a ochenta y cinco, tío. Congelación. Lo peor que me pueden hacer, tío. Que me congele. Buah, pues me matan a esta. No. Lo peor que me puedo hacer. Eh... Lo único que puedo hacer... Seiscientos, seiscientos... Le he sacado un mil y pico, eh. Más ciento veinte, ciento veinte, ciento veinte. Y no le mato, eh. Pues le voy a matar porque no me puedo mover. Así que... Algo que me quito del medio. Adiós. Vale. Necesito a Peach. Que se mueva. Cogemos esta. Lo más lejos posible. Y... Con esta... Me quedo vendido. Qué burro soy. Me he quedado vendido. Con esta. Es que con este no me puedo mover. He dejado a Peach vendida, tío. Y me pongo esto. Desplazo al grandullón. Con un poco de suerte no me lo mata. Ahí les golpeo a los dos. Le puedo tirar fuera. Quinientos y pico más los trescientos por caerse fuera. Y me queda esto. Pues voy a dañar a esta. Directamente. Si me activo esto, subo un poquito el potencial. Pero como es resistente, yo creo que le daño menos, ¿no? Sí, le daño menos. Qué burro. Tenía que ser neutro como es resistente. Ay, 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 ay. Que me lo he librado. A ver. Con Peach. Con Peach puedo subir y darle... Golpes a este... De acelerón. Ya está. Y sabes que te digo. Bueno, a este le puedo dañar un poquito. Vamos a activar la protección. Activamos la protección. Es que cuatro mil no le saco. Espera, espera, espera. Vamos a curarnos. Que quieras que no, nos curamos. Novecientos. Con Peach no puedo avanzar más. Pero... Puedo hacer la jugada de antes. Subir. Y caer aquí. Y al caer... Y al caer... Me tiro por aquí. Y puedo sacar a Peach de aquí. Porque con la otra ya tengo... Ya tengo... Tal. Así que... Ni tan mal. Qué buena jugada, eh. Esto... He arañado un turnito. Yo creo que he arañado un turno. Creo que aquí ya... Ya se acabó por mi parte. Porque no puedo llegar hasta aquel de allí. A ver. No le mato de acelerones a aquel. Pues nada. Vamos a proteger a Peach. Voy a dejar este un poquito más vendido. Y con un poco de suerte... Protejo a Peach. Ah, no. Que le he hecho. Es protejo a Peach. Si tenemos aquí eso. No llego... Desde aquí no llego a golpear a la grandota. Aquí tampoco. Ahí sí. Pero le daño poco. No me interesa, creo yo, eh. Y... Pero es que este de uno tampoco le mato. Y lo que vaya a salir... Vamos a provocar que vayan a por... Porque esto no se le puede dar acelerones. Vamos a provocar que vayan a por Edge. Vamos a ponerlo aquí y que vayan a por Edge. Le dañamos. Ciento y pico. Ciento y pico más doscientos y pico. Algo es algo. No le golpeo. Tengo que venirme un poquito más por aquí. De tres mil y pico. A ver, a ver, a ver, a ver. Ciento y poco. Y con esta... Pues me va a dar mucha rabia. Pero no voy a golpear a la... Grandullona. Y nos vamos a quedar tal que así. Y se me está alargando esto, eh. Pero creo que estoy haciendo... No me importa. Ah, bueno. Sí me importa. Menos mal que tenemos el seguro. Golpeo al otro. Mil cuatrocientos, eh. Creo que sí. Va a ser mejor aquacelerón. Vamos a tirarlo fuera. Lo tiramos fuera. Y... Le tiramos fuera. Hasta aquí. Me queda uno, eh. Vamos a hacer que esté. No. Es que... A ver hasta dónde llega esto. Como no le voy a tirar fuera... Voy a ir con Edge. Me queda un acelerón con Edge. Y antes de moverlo vamos a darle los acelerones a esta. Acelerón. Y me queda el último. Con Edge es medianamente poco. Puedo lanzarle... A ver con esta... Vale. Vamos con Edge. Lanzamos. Tal que aquí. Y con Peach... Le damos esto. Y le matamos. Bien. Bien. Un golpecito menos que nos... Que nos llevamos. Vale. Y con... No tengo para dañarle. Desde aquí... No llego. Pero desde aquí sí. Es poco... Pero me sirve. De hecho... Desde aquí... No le doy. Desde aquí se acerca mucho. De 2.000 le dejamos... 2.100 le quitamos 300. 1.800 y pico. Vamos a venirnos aquí para que no nos salgan de tal. Le golpeamos. Bastante. 1.300. Y con Edge... Desde aquí le golpeo, ¿no? Tengo que venirme para aquí. Me quedo expuesto. Y... Va a ser bastante bueno, ¿eh? Porque... Le quito bastante dañito, ¿eh? Pensé que me quedaba otro turno de sufrimiento. Perfecto, ¿eh? Perfecto. 700. Uf. 23. Uf. Vaya locura, ¿eh? 560 trozos. 700 y pico de experiencia. De una vez. Subimos nivel... Aquí. Le vencimos. Bailecito. Una moneda del planeta. 90 más de experiencia. Y un prisma dorado, ¿eh? Prisma dorado que creo que va a ir para el señorito Edge. La señorita Edge, perdón. ¿Vale? Con esto... Vamos a ver un momento. El mapita. Progreso. 94%. ¿Qué leches me falta aquí? Me faltan recuerdos, ¿eh? Me faltan recuerdos. Y de principaleta me faltan recuerdos también, ¿eh? Tengo que investigar aquí un poquito. ¿Dónde pueden estar estos recuerdos, eh? De principaleta me queda uno y de aquí dos. ¿Y del primer mundo? Que tengo al 99%. Recuerdos. Creo que no me queda ninguno, ¿no? Del primer mundo no me queda, tío. Pero aún así. Aún así. Tal. Bueno, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya ayudado el vídeo. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡Chau!